Fernando Gago tiene una plantilla disponible para encarar dos compromisos, pero hay jugadores que no les alcanza ni para estar dentro de esta plantilla, o al menos es el mensaje que el técnico ha mandado. Hay futbolistas que no han tenido un solo minuto en este, en esta nueva etapa, con el nuevo técnico. Evidentemente, pues son jugadores que al parecer ya no entran en planes, o que en el lapso inmediato, en el corto plazo, se hará un corte y se verá quién se queda, quién no. Jugadores que en otro momento, pues eran la única respuesta, hoy hay un poco más de variantes dentro del equipo. Vamos a platicar y revisar quiénes son esos jugadores que Fernando Gago ya no los voltea ni a ver, ya no los tiene en cuenta ni para la banca de los partidos de liga. En algunos de estos casos han aparecido en CONCACAF, muy poquito. Todavía aparecen, otros ni para eso, ni para la banca. Quédense, yo soy Chema Garrido, bienvenidos, esto es Fútbol con Cerebro, todos los días tenemos para ustedes noticias de las chivas, rumores chivas, refuerzos chivas, fichajes chivas, todas las noticias de las chivas aquí en Fútbol con Cerebro. Les agradezco enormemente que nos ayuden suscribiéndose, dejando su comentario, compartiendo, dejando su like. Si nos quieren ayudar a compartir, a través del canal de WhatsApp, que el enlace está aquí abajo en la descripción del video, ahí le dan click, les llegan todos los videos que publicamos aquí en Fútbol con Cerebro, y por supuesto, nos pueden ayudar a compartirlo. Quédense, esto es Fútbol con Cerebro, hablaremos de los borrados, los cepillados por Fernando Gago, en el Club Deportivo Guadalajara. Yo soy Chema Garrido, y me da mucho gusto contar con la compañía de ustedes, aquí en este espacio, aquí en Fútbol con Cerebro, donde todos los días tenemos noticias de las chivas, rumores chivas, todo lo que tiene que ver con la actualidad y la información del rebaño sagrado. Hay jugadores que ya no les alcanza en la actualidad para ser tomados en cuenta por el técnico Fernando Gago. Algunos, ya ni para la banca les está alcanzando. ¿Quiénes son estos jugadores? Y los vamos repasando, si quieren, nos vamos comentando quiénes son estos futbolistas que ya no están en condiciones para competir hoy por hoy en Guadalajara y que se ve complicado que puedan todavía pelear. Digo, siempre existe la posibilidad y siempre estará la puerta abierta, pero hoy por hoy no son ni la tercera opción, en algunos casos. Daniel Ríos. Daniel Ríos ni siquiera lo ha voltado a ver el técnico. Daniel Ríos dejó de ser tomado en cuenta desde el proceso de Paunovic. Cero minutos. El torneo pasado tuvo, si acaso habrá tenido no más de diez minutos en un partido. En este torneo, ni siquiera lo han convocado a un partido. ¿Por qué? Primero porque el jugador no ha demostrado estar a la altura de lo que necesita hoy Guadalajara. Lo han intentado acomodar en otros clubes, en otros equipos, no le ha alcanzado. Y por ende, con la gran cantidad de delanteros hoy en Guadalajara, ni siquiera le ha alcanzado para ser tomado en cuenta. Otro caso similar es el de Ronaldo Cisneros, que en las primeras jornadas, por hoy en la jornada tres, si no me equivoco, contra Xolos, fue convocado para ir a la banca en el duelo contra el equipo de Tijuana. Salió a la banca, por lo menos, pero ha jugado muy poquito. Y es que por delante está Ricardo, solamente hablemos de los nueves. Ricardo Marín. Para Gago Caol puede jugar como nueve. Está la hormiga González. Está Chicharito. Ahí nada más hay cuatro delanteros. Son cuatro para uno de centro delantero. Porque estas chivas no siempre juegan con dos elementos en punta, uno detrás del otro, ¿no? Lo ha hecho el técnico, pero no es común. Otros que sí han aparecido, por lo menos en el ámbito de CONCACAF, el Chapo Jesús Sánchez, que ha tenido pocos minutos en CONCACAF. Fue titular en los dos encuentros contra el Forge. Veremos si más adelante contra el América, el técnico se atreve a arriesgar con Jesús Sánchez, ¿no? Que ya hemos visto, en ese partido contra los canadienses brilló, hasta con asistencia. Enfrentarse ya con equipo de con un equipo de mayor nombre y mayor peso, como es América, veremos si el técnico dispone ponerlos en el campo. Otro caso similar es el de el guacho Miguel Jiménez. El guacho fue relegado a ser tercer portero del equipo rojiblanco. Y hoy por hoy, lo más que le ha alcanzado es para salir a la banca en los duelos de CONCACAF. Insisto, en esta condición es ser la última oportunidad dentro del primer equipo. ¿Y por qué la última oportunidad? Digo, a final de cuentas, él ya ya tuvo su momento, ha tenido sus chances, pero todo parece indicar que al término de este semestre, el guacho Jiménez se irá gratis, se irá libre del club. En virtud de que está terminando su contrato. Su contrato está a punto de expirar como jugador del rebaño sagrado. Esto, por supuesto, es un punto importante, porque si el jugador está llegando hasta esta instancia, la directiva no le ha ofrecido sentarse a renovar, evidentemente, el guacho ya es un arquero mayor de 30 años, es un arquero que ha demostrado que hoy no es lo que necesita el club en cuanto a tener una certeza, una seguridad bajo los tres postes, y sobre todo, que hay una camada de porteros detrás de la cantera rojiblanca, que en el mediano y en el largo plazo, pueden tener muchos buenos momentos y muchas oportunidades. Caso, el tal Arangel, está Eric Montiel en la sub-23, está el dragón García, Eduardo García en Tapatío. Con la sub-23 ha jugado incluso un portero de 16 años. Ya les voy a hablar en otro video al respecto de de este chavo que ha tenido la oportunidad de jugar en la sub-23, el portero Juan Sebastián Lisiaga, 16 años. Estamos hablando de muchachos con una diferencia importante de edad, por lo menos seis años de diferencia, ¿no? Así que es difícil que pueda tener otra nueva oportunidad del guacho Miguel Jiménez. Gracias por acompañarnos, esto es Fútbol con Cerebro, yo soy Chema Garrido y les agradezco enormemente su tiempo aquí en este contenido. Un abrazo muy grande para todos. Pásenla muy chido, excelente mitad de semana. Gracias como siempre por acompañarnos. Chau. Gracias.